¿Cómo lo hace para los medios locales? Muy bien, en el día de hoy agradecemos que ustedes estén por aquí por nuestra oficina. Decirle a la población de Moca que, como es tradición, mediante la resolución 11-2000, el Consejo Municipal de Regidores ha declarado en sesión ordinaria, o fue declarado en la sesión número 26 del año 2000, y declara el 7 de octubre, a partir del mediodía, como de regocijo municipal. Esto por la celebración de Nuestra Señora Rosario, quien es la patrona del pueblo mocano. Así que a partir del mediodía del día de hoy, mediante esta resolución, el Consejo de Regidores declara como cada año regocijo municipal. Ya esta resolución ha sido enviada, como es tradición, a las diferentes instituciones públicas y privadas del municipio de Moca. Y esto, con el objetivo, se hace para que la población pueda participar de todas las actividades. En este caso, las actividades religiosas que está desarrollando la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Porque, como es entendido, y así lo explicábamos nosotros anteriormente, las actividades festivas se les dio una pausa hasta el pasado viernes, por motivo de las primarias que se estaban desarrollando a nivel nacional. Los principales patrocinadores de las actividades festivas decidieron, juntamente con el comité organizador, solamente extender las actividades festivas en tarima, con las presentaciones artísticas hasta el pasado viernes, pero continuaron durante el trayecto del fin de semana y en el día de hoy, las actividades religiosas a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Así que a disfrutar en el día de hoy de estas actividades, y adorar en Nuestra Virgen, Nuestra Señora del Rosario, patrona del municipio. ¿Estás contento? ¿Yo? Sí, yo. Gracias. Gracias.